Después del segundo gol de Miguel se te vio levantar los brazos, abrazarte con tu hijo. Quiero saber si fue un festejo especial por el gol de Miguel, por el golazo que había hecho Miguel o por el desahogo por haber conseguido la clasificación a octavos y al Mundial de Clubes. Bueno, el partido todavía no estaba cerrado ni definido. Entonces el segundo gol de Miguel nos tranquilizaba un poco más. Me queda lejos todo el cuerpo técnico porque desde la línea hasta el banco de suplentes hay una distancia amplia y justo estaba en esa punta del área técnica. Entonces me quedó más cerca de mi hijo. Me gustaría siempre abrazarme con todo el cuerpo de trabajo que está a diario apoyando y esforzándose cada vez más para poder aportarle lo mejor al grupo. Pero sobre todo nos daba tranquilidad dentro del partido y de ese partido obviamente nos daba la clasificación que era lo que hoy teníamos que lograr. Por eso la felicidad.